Cada vez que te recuerdo, cada vez que pienso en ti Hay un lucero en el cielo que alumbra mi soledad Y así como pasan los días, así fueron pasan los siglos No dejaré de quererte por toda mi eternidad Dulce mal, eres la causa de mi dolor El latir de mi corazón, sin el cual yo muero de amor Cada vez que te recuerdo, cada vez que pienso en ti Hay un lucero en el cielo que alumbra mi soledad Y así como pasan los días, así fueron pasan los siglos No dejaré de quererte por toda mi eternidad Dulce mal, eres la causa de mi dolor El latir de mi corazón, sin el cual yo muero de amor Dulce mal, eres la cruz de mis días Una plegaria perdida, sin contestación Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si te amo mucho, no sé si te amo poco Pero si sé que nunca volveré a amar así Te digo adiós y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere dentro de mí Dulce mal, eres la cruz de mis días Y una plegaria perdida, sin contestación Sin contestación Sin contestación Sin contestación Gracias por ver el video